La Santa Pisa Ya terminó, danos hoy Señor tu bendición La Santa Pisa ya terminó, danos hoy Señor tu bendición Caminaremos cerca de ti y de tu Madre que es salvación Caminaremos cerca de ti y de tu Madre que es salvación La Santa Pisa ya terminó, danos hoy Señor tu bendición Queridos amigos, llame una copa Quiero emborracharme de la costa y mi perra Queridos amigos, llame una copa Quiero emborracharme de la costa y mi perra Aumenta, volumen, aumenta, volumen Queridos amigos, llame una copa ¡Gracias! 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 ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! ¡Despacito!